Y por amor a mí, él llevó una vida perfecta, él ganó la vida eterna y nosotros la condenación. Mas en la cruz el intercambió el lugar por usted y por mí, dice Masel, herido fue por nuestras rebeliones, polido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó nuestra condena, fue sepultado, pero ni siquiera la muerte lo detuvo. Hoy hay gente que adora la muerte, pues Jesús venció a la muerte y ahora dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, tendrá vida eterna. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, ningún sacerdote, pastor, iglesia o religión se puede vender la salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios, a quien le ofrece a todo el mundo. Porque él manda a todo ser humano en todos los lados y se arrepienta. El ladrón en la cruz, los dos se burlaban del Señor Jesús, pero Jesús se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, decía con Jesús que hoy estarás contigo en el paraíso. Ese ladrón no fue religioso, no hizo buenas obras, no hizo sacramentos, no se bautizó, pero Jesús los salvó. Tanto buenas obras no los salva. Tanto buenas obras son nuestra obligación hacerlas y cumplirlas. Pero la salvación es un regalo de Dios para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa es para todo el que la vea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Jesús dice que viene a mí, yo no le he hecho fuera y no rechaza a nadie. Pero en el día del juicio no piense que su religión o su pueblo sobra como a la salvaje. El único y suficiente salvador es el Señor Jesucristo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué decide hacer con esa salvación? ¿Usted la puede aceptar o la puede rechazar? Si usted la acepta, yo le invito a que haga una oración contigo. ¿Qué le pide a ese ladrón como se la pidió el ladrón al Señor Jesucristo? Haga esta oración contigo. Amado Dios, en esta tarde te doy gracias por el mensaje de salvación. Yo reconozco que soy pecador y que merezco una condenación. Pero te doy gracias porque tu Hijo Jesús pagó mi condena en la cruz. Yo creo que Él resultó y hoy recibo de todo corazón un regalo de la vida eterna. Entra en mi corazón y te aderece pecados. Haz una nueva criatura en mí, en Cristo Jesús. Y ayúdame a partir de hoy a guiar todos los pasos. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido esta salvación. Amén. Dice la Biblia, que aquí, hoy es el día de salvación. No mañana y no pasado mañana. Hoy, la vida nadie la tiene comprada. ¿Qué pasará con aquel hombre que... Dice, había un hombre que hizo graneros grandes. Los llenó y dijo, voy a hacer graneros más grandes. Porque llegó un hombre del Señor y le dijo, necio, esta noche viene por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién serás? Las cosas terrenales son importantes, pero no cuando descuidamos lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre? Ganar el mundo entero sin perder su alma. Yo le digo que el día de hoy, usted reciba esa salvación. Reciba ese regalo de vida eterna. ¿Usted tiene una Biblia en su casa? En todos los hogares en México tenemos una Biblia. Pero ¿cuántos hogares realmente la leen? Muchos hombres dieron su vida para comprender la Biblia, para imprimirla. Cuando la Inquisición los perseguía. Cuando el comunismo y el catolicismo los perseguían. Y hoy tenemos una Biblia en casa. A través de esa Biblia Dios nos habla. Pero es interesante. El hombre le pide a Dios, le clama, le ruega y luego se enoja contra Dios. Señor, ¿por qué no me respondes? Pero la pregunta es, cuando Dios le habla a usted, ¿usted le responde? Es más, usted se toma el tiempo de escuchar su palabra y por eso Dios no responde. Dice que se lleva a su oído para no escuchar la palabra de Dios. También su oración es adjudicable. Dios es el nombre de Dios que murió por nosotros, por todos. No importa si es hombre, mujer, niña, niña, mexicano, estadounidense. No importa la nacionalidad, el color de piel, Cristo murió por todos. Pero la decisión final está en cada uno. Yo le invito y yo le ruego que toda una decisión no sea demasiado tarde. De antemano, gracias por su atención, que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Gracias.